Jaime David Fernández Mirabal, expresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Jaime David ha pedido al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, ¿me entiendes? Bueno, estamos en vivo. Yo les decía que el doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, le ha solicitado al candidato del Partido de la Fuerza del Pueblo, al doctor Leonel Fernández Reina, que decline sus aspiraciones a la presidencia de la República y que coloque a una figura importante del Partido de la Fuerza del Pueblo como candidato vicepresidencial de Abel Martínez. Escuchen esto, él pide a Leonel que se sacrifique en las elecciones presidenciales para así ir unidos. Ya estas dos fuerzas políticas, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, ya no hablan de segunda vuelta. Ya descartaron esa idea. Ahora hablan de primera vuelta, una alianza presidencial. Y es de esperarse ya que los resultados municipales, los resultados del escrutinio municipal fueron sumamente dolorosos y crueles para ambas entidades políticas. Pero yo creo que Jaime está soñando. Jaime David Fernández Mirabal debe estar en otro mundo, en otra galaxia, con este pedimento, con esta solicitud. En la cabeza de nadie cabe que Leonel Fernández va a declinar sus aspiraciones para apoyar a Abel Martínez. Y tampoco Abel Martínez va a declinar sus aspiraciones para apoyar a Leonel. Ahí hay un problema de egos y un problema de sobrevivencia política. ¿Por qué? Porque el que apoye al primero naturalmente va a ser absorbido. Si el PLD apoya a la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo va a absorber y viceversa. Entonces, es una petición absurda, es un sueño, es una quimera de Jaime David pensar, abrir la mínima posibilidad de que Leonel Fernández le va a apoyar. Es una locura, porque, repito, se trata de sobrevivencia política. Aquí nadie se va a suicidar. Y los peledeístas, los peledeístas, sacaron más votos y más alcaldías que el Partido Fuerza del Pueblo. Y muchos más votos. Sacaron más de 700 mil votos en las elecciones municipales. El PLD sacó 500 mil y tantos. Entonces, se entiende, la lógica política dice que el que tenga menos tiene que apoyar al que tenga más. Pero, por esta lucha de sobrevivencia, por esta lucha de intereses, lo más seguro es que no lleguen a un acuerdo y vayan separados. Imagínense ustedes, si unidos fueron derrotados, hagan un análisis e imagínense ustedes, si asisten separados a las elecciones presidenciales, lo que va a pasar. Pero caigo en el punto inicial. Leonel, bajo ninguna circunstancia, va a declinar para apoyar al PLD. Eso es un sueño de Jaime David. Jaime David está soñando despierto con esa propuesta tan absurda. Eso no es posible. No es posible.